es una mínima cantidad que vamos a usar del triple F y van a ver que rapidito va a inundar y va a apagar todo esto dale no afecta al visto y no afecta al visto no ni yo en mente te he hecho en casa exactamente ni yo en mente te he hecho en casa y sensores no sensores sensores porque el gasto de esto es un citador es un citador suponiendo que la que la solución que vamos a hacer aquí sea de 97 mililitros de agua si fuera el 3% esta es el 3% esto es el 3% 3 3 mililitros de agua 3 mililitros After F vale ¿Quién trae un encendedor? ¿Es un fermento? Tenemos el agua, tenemos el concentrado y la agitación mecánica, igual como voy levantando el dam, va entrando el aire y se va levantando la espuma, si la pongo hasta abajo, queda igual, si la subo, ya digo ya todo lo que digo. Así es como se produce la espuma, así es como deben trabajar. Eso es una mezcla exacta de AFFF al 3%, son 3 mililitros de agua de AFFF y 97 aproximados que fueron ahí de agua común. ¿Y trae una cuchara? Ahí va. ¿Quién trae una cuchara? Si quieren, asónganse uno por uno para que vean lo que es la película. Lo más aceitoso, siento, eso es la película que está haciendo ahí. ¿Y si lo piden de muerte? si lo pisas se vuelve a cerrar si te fijas él la estuvo moviendo y batalló para que se viera si la viste se regresa esa es la película y esta es la espuma y no 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 Gracias.